¿Alguna vez sentiste que la abundancia está fuera de tu alcance, como si hubiera una barrera invisible que te impide acceder a ella? El sentimiento de desconexión con la abundancia es común y puede ser el resultado de creencias limitantes y experiencias pasadas. A menudo, estas creencias se forman en la infancia o a lo largo de nuestras vidas debido a experiencias negativas, enseñanzas erróneas o momentos de dificultad económica. Estas experiencias pueden dejar cicatrices profundas que nos hacen sentir que no merecemos la abundancia o que siempre habrá escasez. Es importante reconocer que estas creencias no son verdades absolutas, sino percepciones que hemos adoptado y pueden ser transformadas. Esta meditación está diseñada para ayudarte a reconectar con la energía de la abundancia que siempre está presente a tu alrededor. La abundancia no es algo externo o inalcanzable, es una energía universal que fluye a través de todo lo que existe. Al reconectarnos con esta energía, podemos empezar a ver oportunidades donde antes veíamos obstáculos y a sentirnos merecedores de la prosperidad en todas sus formas. Vamos a trabajar en eliminar las barreras que nos impiden experimentar la abundancia. Estas barreras pueden manifestarse como pensamientos de duda, miedo al fracaso o creencias de que no somos lo suficientemente buenos. Al liberar estas limitaciones, no solo abrimos espacio para que la prosperidad entre en nuestras vidas, sino que también comenzamos a sanar las heridas del pasado y a crear una nueva relación con el dinero y los recursos. Al eliminar estas barreras, podrás atraer y manifestar más prosperidad en tu vida. Este proceso no solo implica cambiar nuestra mentalidad, sino también alinearnos con la energía de la abundancia a nivel profundo. Al hacerlo, empezamos a vibrar en una frecuencia más alta, atrayendo experiencias, personas y oportunidades que resuenan con esta nueva vibración. Es un proceso de transformación interior que se refleja en nuestra realidad exterior. Mi nombre es Martín Laplace y mi voz te va a acompañar durante todo este recorrido. Comenzá por sentarte o acostarte en una posición que te quede bien cómoda. Trata de no ser interrumpido por los próximos 15 o 20 minutos. Y cuando estés listo, lista, cerrá tus ojos y conéctate con tu respiración. Inhala por tu nariz. Retene un momento y exhala lentamente. Continúa respirando profundo. Mientras sentís como tu cuerpo comienza a relajarse cada vez que exhalás. Tómate estos momentos para concentrarte solo en tu respiración. Permitiendo que cada inhalación te llene de calma y cada exhalación libere cualquier tensión que estés llevando. Enfocá tu atención en tu cuerpo. Visualizó una luz cálida y relajante que comienza a bajar desde el universo y te envuelve. Esta luz ingresa por tu cabeza, por la parte superior y comienza a relajarla. Continúa bajando lentamente por tu frente, tus ojos, tus mejillas, tu mandíbula. Permití que esta luz relaje completamente cada parte de tu rostro. Luego, sentí como la luz se mueve hacia tu cuello y tus hombros. Liberando cualquier tensión acumulada. Dejá que la luz continúe bajando por tus brazos, tus manos y tus dedos. Relajándolos completamente. Visualizá esta luz cálida moviéndose hacia tu pecho, hacia tu espalda. Relajando cada músculo, disipando cualquier tensión. Sentí como esta luz sigue bajando hacia tu abdomen, hacia tu cintura. Aflojándolos, relajándolos. Ves como la luz sigue su camino hacia tus caderas, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas. Finalmente, permití que la luz alcance tus pies y tus dedos. Relajándolos por completo. Todo tu cuerpo ahora está envuelto en esta luz cálida y relajante. Sintiéndose completamente en paz. Imaginá ahora que estás en un hermoso jardín, lleno de flores y árboles frutales. Sentí la calidez del sol en tu piel y la suave brisa que acaricia tu rostro. Este jardín es un lugar de abundancia y de prosperidad. Un espacio donde todo lo que necesitas está disponible para vos. Caminá por este jardín y observá la belleza que te rodea. Cada flor y cada árbol simbolizan una oportunidad, una bendición que la vida tiene para ofrecerte. Tómate un momento para disfrutar este momento. ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Eso es! Comenzá enfocándote en las barreras invisibles que parecen estar bloqueando tu acceso a la abundancia. Visualizá estas barreras como muros altos y grises que te rodean. Cada muro representa una creencia limitante o una experiencia negativa que te ha impedido conectarte con la abundancia. Imaginá que desde el centro de tu ser emerge una luz dorada y cálida. Esta luz es tu verdadera esencia, tu poder interior que tiene la capacidad de derribar cualquier barrera. Permití que esta luz dorada comience a expandirse, llenándote de una energía poderosa y transformadora. A medida que la luz dorada crece, sentí cómo empieza a tocar los muros que te rodean. Visualizá cómo estos muros comienzan a desmoronarse y desvanecerse ante el contacto con tu luz interior. Sentí cómo cada fragmento de muro que cae libera una carga, una creencia limitante, permitiéndote sentirte más liviano y libre, más liviana y libre. Observá cómo los escombros de estos muros se transforman en polvo brillante que el viento se lleva. Cada partícula de polvo representa una liberación, una purificación de tu camino hacia la abundancia. Sentí cómo el espacio a tu alrededor se abre y se llena de luz y de posibilidades. Permití que esta luz dorada siga expandiéndose, no sólo derribando las barreras que te rodean, sino también nutriendo y energizando el jardín de la abundancia en el que te encontrás. Visualizá cómo esta luz ilumina cada rincón del jardín, haciendo que las flores florezcan más vibrantes y que los árboles frutales den frutos más abundantes. Sentí la libertad y la ligereza de estar en un espacio sin barreras, un lugar donde la abundancia fluye libremente hacia vos. y tómate unos momentos para disfrutar de esta nueva conexión con la abundancia, sabiendo que estás en un lugar de posibilidades infinitas y de prosperidad. Hei, Stoice. Ahora, repite mentalmente las siguientes afirmaciones Reconozco y libero todas las creencias limitantes respecto al dinero Elijo crear una nueva relación positiva con la abundancia Estoy abierto a nuevas oportunidades de prosperidad y de riqueza Merezco y acepto la abundancia en todas sus formas Y ahora simplemente agradece Por haber podido participar de este ejercicio Por toda la abundancia que ya hay en tu vida Y por las personas o relaciones que constantemente te apoyan y te ayudan a crecer interiormente Llevando esta luz a todas las áreas de tu vida que necesiten abundancia Y cuando estés listo, lista Comenzá a mover suavemente tus dedos y tus pies Permitiendo que esta sensación de paz y abundancia Permanezca con vos mientras te preparás para regresar al presente Lentamente, podés comenzar a abrir los ojos Llevando contigo esta nueva conexión con la abundancia Y la certeza de que merecés una vida llena de prosperidad y de plenitud Gracias por tomarte el tiempo para reconectar con tu propia abundancia Llevá esta energía a lo largo del día Y recordá que cada vez que te sentís desconectado, desconectada Podés regresar a este jardín Y recargar tu espíritu con la energía infinita de la abundancia Cuando abras los ojos Podés anotar tus experiencias en tu cuaderno personal O dejarme un comentario Esta meditación Te ayudará a liberar las barreras internas Que han estado bloqueando tu conexión con la abundancia Permitiéndote abrir tu mente y corazón A recibir todo lo que el universo tiene para ofrecerte Practícala con regularidad Para fortalecer tu capacidad de atraer y manifestar prosperidad Permitiendo que la abundancia Fluya sin obstáculos en tu vida Gracias por haberme acompañado Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.